Guys, today we're going to be going to the movie theater and we're going to be sneaking in snacks, drinks, candy, everything. We're going to go see the movie Minions. It's my sister's first time going to a movie theater here in the U.S. La película pues está completamente en inglés, no subtitles. No sé cómo la van a hacer para entenderle, pero ¿sí genial el cine? ¡Sí! I don't know how they're going to do it, guys, but they're not going to understand a single word. Entonces, este es el plan, miren. Ahorita vamos a ir a Walmart. Vamos a comprar papitas, gomitas, refrescos y vamos a escondernos todo. en nuestros cuerpos y nos vamos a poner una chamarra y vamos a entrar así al cine con muchos snacks. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que no nos descubran? Trust me, no nos van a descubrir. Pero it's going to be a little bit suspicious porque está haciendo un calorón afuera y nosotros vamos a tener chamarras. Vamos a entrar al cine con chamarras. Let's see how this goes. Bueno, pues entonces vamos por los snacks, ¿ok? ¡Sí! ¡Let's go, let's go! Nunca pensé que iba a decir esto, pero agarren lo que quiera de chucherías. Lo que quieran. ¿Yo también, Rafa? Tú también. Yo. Tú también. Ok, aquí están las papas. Todos van a agarrar unas papas, unas gomitas, unas galletas y un refresco. ¿Ok? Ok. Pero yo quiero como 10. ¿10? Unos taquis. Me quiero llevar la caja. ¿La caja? No, no, no te puedes llevar la caja. Sí, mira, así cabe. ¿Cómo la vamos a envolver en tu cuerpo? Sí, cabirá, así. ¿Cuáles papas quieres tú, Kami? Quiero... Quiero todas. No, Kami. Quiero estas. ¿Esas? Mira nomás esto. Yo quiero esto. ¿Esto qué es? Es como una salchicha. Ah, yo quiero de esas. Mira, son taquis. Es como para perros. Pero... ¿Son para mí? Ok, ustedes ya agarraron sus papas. Ahora me toca a mí agarrar mis papas. Yo también voy a agarrar taquis. Yo voy a agarrar estos. Ok, now we gotta look for the candy. Oh, aquí están los dulces. Aquí están los dulces. Es el paraíso. ¿Es el paraíso? ¡Ay, no! Eso es como para una semana. Ay, no importa. Aquí están las chiquitas. ¿Nomás eso? Ay, esto. ¡No! No, Fati, nomás una. Nomás una, Fati. Es mucho. Ustedes lo dicen porque están en dieta. No, te va a doler la panza en la noche. No pasa nada. Tanto dulce te va a doler la panza. Yo de candy, oh, Gummy, estos están bien buenos. Estos, los Sour Patch Kids. Estos están buenos. Ok, guys, so this is what we got so far. We got chips, we got candy, chocolate, gummies. Ahora lo que necesitamos es drinks. We need drinks. Necesitamos drinks. Drinks, sí, necesitamos drinks. ¿Y para tomar qué vas a querer? Mira. Yo quiero una Monser. ¿Qué? No, como una Monser. Yo quiero una Red Bull. No, como una Red Bull. Sí, para que me salgan alas. No. No, sino una chela. Look. Una chela. Sí. ¿Qué es eso? Un chocomil? Sí. ¿Un chocolatito? Sí. Ok, pues. Yo quiero una Pepsi. ¿Una Pepsi? Sí. A ver, yo. What do you think I'm a get? Mountain Dew. Mountain Dew. I haven't had a Mountain Dew in such a long time, guys. So I'm going to have a Mountain Dew. Yo me voy a llevar una Coca de Cereza. Oh, ay. ¿Y tú, Meli? Yo un vitamin water. ¿Vitamin water? Tienes chicles. Dos taquis. ¿Y tú? ¿Una vitamin water? ¿Unos papas? ¿Unos otras papas? ¿Unas gomitas? ¿Unos chocolates? Sí. Oh, no. Ok, I don't know how we're going to fit all this in our bodies, guys. Espérales, me lo falta algo. Y una ensalada también porque estoy a dieta. ¿Estás a dieta? ¿Una ensalada? Sí. Yo quiero un huevo kinder. ¿Un huevo kinder? Yo también. ¿Yo también? No, Cami. Ya tienes mucho. ¿Y eso qué importa? Me lo voy a comer yo, no tú. ¿Y la dieta? Pues por eso tengo la ensalada. Yo voy a agregar unos M&M's porque de seguro esto me lo voy a acabar al principio de la película. Oh, no. A ver, enséñenos cuántas cosas tienen. A ver. Oh, my God, guys. We have so many things. Yo no sé cómo nos vamos a poder envolver todo esto, guys. No sé cómo nos va a caber. ¿Crees que todo esto te quepa en el cuerpo envuelto? Sí, también cuando me lo como. Ok, pues ya están listos. ¿Ya tienen todo? Sí. Let's go. We got to get them wrapped up. Niñas, es hora de ir al cine. Así que eso significa que es hora. ¿Qué traes de gusano? ¿Vale? 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 Sí, emocionada. ¿Están emocionada de la película? Sí. ¡Ay, está comiendo a tu hermana! Guys, ya es hora de ir a ver la película. Así que es hora de ir a ver la película. ¿Están listas? Sí. A ver, vamos, vamos. ¿Quién es la primera? Ya. Let's get Kami wrapped up with snacks first. Ok, entonces vamos a empezar con unos... Ahí va. Vamos a empezar con estos en la panza. Aquí. Así me lo vi. Alright, guys, we got the first item pegado aquí en Kami. Las gomitas. Ahora, los chetos. Tenemos una mochila de chetos. Tenemos los chetos y las gomitas. Ahora, ¿qué otra cosa? Tu refresco. Tu coquita. Aquí, mira. Ahora, ¿sí, mira? Parece que... Parece soldado. En caso de que hubiera un apocalipsis de zombis, ¿Está listando? Recuerda el ensalado para la dieta. Ah, sí, siento la ensalada, la ensalada. Guys, this better work. ¿Eres la maleta? Ahora sí. ¿Eres la maleta? A ver, ahora vamos a poner todas las sudaderas. Ay, no, no me va a caber. Va a parecer que se comió toda la comida en vez de que la tiene ahí. Ahora, Fatty. Ok. Te toca, Fatty. Ven para acá. A ver, empezamos con Fatty. Yo me voy a poner esto aquí. Con las gomitas en la panza. Vamos a poner un refresco aquí por un lado. Ahora este del otro lado. Dos más de Takis. Ahora sí. Ahora sí. ¿Te das la vuelta? ¿Te das la vuelta? Y ahí le podemos aventar, mira, un huevito kinder, unos chicles acá, y luego, unos semanes. Ahí está. Ahora sí, bien cargada. Ahora la sudadera. No. I don't know, this is a good idea. Ahora sí. Ahí está. ¿Está bien? I think you guys can't tell. ¿Creen que lo lograremos? Sí. ¿Sí? All right, guys. ¿Listo para la movie? Sí. Con cuidado, eh, con cuidado. No van a romper las papas. Ay. Guys, I don't know how we're going to pull this off. No sé cómo le vamos a hacer, pero no podemos dejar que nos cachen. Este es el plan. No se pueden estar moviendo mucho porque el ruido de las papas se va a escuchar. Ustedes caminen normal, ¿ok? Ay, chicos, no quiero que nos vayan a cachar. Hay que ser muy cuidadosas. Ay, porque luego nos cachen y no vamos a poder ver la película. Imagínense. Esa película la he estado esperando mucho tiempo. La quiero ver. Yo también. Yo también la quiero ver, así que por favor, que no las vayan a cachar. Niñas, ustedes todo es normal. Ustedes caminen normal como si nada, ¿ok? Para que no las vayan a cachar porque les van a quitar sus snacks. Yo no quiero que me quiten mis taquis. Ni mis huevitos Kinder y mi ensalada. Ok, chicos, ya llegamos aquí al movie theater. ¿Están listas? Estamos listas para entrar de contrabando. Vamos a entrar de contrabando. Ay, mira. Ya, de vez. ¿Están bien llenas, mira? Vámonos, vámonos, que ya va a empezar la película. Ya, ya va a empezar. We gotta hurry up, pero hey, recuerden. Sí, Lalo, sí. Con cuidado y calladitas. Exacto, exacto. No queremos que nos descubran. Guys, this is too obvious. Miren a Fatima. Parece pollo. Y esas niñas, con cuidado, eh. Sí, pasaron. Sí, pasaron. Sí, pasaron. Lo hicimos. Chocalas, chocalas. Chocalas, chocalas. Lo hicimos. We did it. Guys, there is no way we actually did it. Sí, se pudo. Sí, se pudo, guys. Literally pasamos a un lado del security. Y miren. No se dio cuenta. ¿Cómo le vamos a hacer para quitarnos esto? I don't know. ¿Cómo le vamos a hacer para quitarnos eso? ¿Lo vamos a hacer ahí inside? Sí. Pero se va a escuchar mucho. No. I think we're going to have to go to the bathroom. Y sana, te voy a quitar todo antes de entrar al movie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ok, pues vamos a entrar. Siéntate, pues. Siéntate. Mira. Hands on training. Mira, mira, Kami. Mira, Kami. La ensalada. Tranquila. Oh, my God. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Oh, my God. Mira, Fatih. Mira, Fatih. We got all the snacks right here, guys. Sí, se pudo. Yo me quiero comer mis gomitas. Yeah. There's already a secret, you know, with a red suit, with a lightning bolt on it. No, es que aquí en el cine, los países están bien caros. Un refresco, like $10. I ain't doing that. Oh, my God. Look at that. Ya tienen sus snacks. Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. We hope you guys enjoyed it. Today's very big and special shout-outs go to. A very big and special shout-out to Daniela Ortiz. Un saludo muy especial para Anita Montes. A very big and special shout-out to Juan Lopez. And lastly, a very big and special shout-out to Alondra Juarez. Thank you guys so much for all the love and support. We really appreciate it. Thank you so much for being part of this family. We love you guys so much. Share this video with your cousins, your friends, sus tios, sus tias. And tell them to subscribe and join this family. Once again, thank you guys so much for everything. We hope all you have an awesome day. And we will see you all in the next vlog. Adios!